El Poder Judicial dictó 12 meses de impedimento de salida del país para el exdirector de Petro Perú, Miguel Atala Herrera, quien es investigado por la Fiscalía por recibir presuntos pagos irregulares por parte de Odebrecht. Para el Poder Judicial era necesario que se dicte esta medida porque la Fiscalía debía contar con la presencia del procesado para constatar la información. Sin embargo, no acogió enteramente el requerimiento fiscal que pedía 18 meses de impedimento de salida del país y dictó 12 meses argumentando que le parecía un tiempo suficiente para que se continúen las diligencias hasta la formalización de la investigación preparatoria. Por las consideraciones expuestas, este órgano judicial resuelve declarar, fundado en parte el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país, en contra del investigado Fález Miguel Atala Herrera, en las diligencias preliminares que se siguen en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos en Arabia del Estado. Impóngase la medida de impedimento de salida por el plazo de 12 meses, lo mismo que deberán ser contabilizados a partir de la fecha, debiéndose oficiar a la entidad correspondiente para su anotación. Mando que con sentido de ejecutoría que sea la presente, se cumpla en los términos expuestos y se archive la presente conforme corresponde. Bueno, de hecho, también sostiene el portal IDL Reporteros que Miguel Atala Herrera es ex asociado del expresidente Alán García y fue vicepresidente de Petro Perú durante el gobierno aprista. Dice, Atala recibió 900 mil dólares del offshore de Odebrecht que fueron usados para coimas. Bueno, es bueno.